¡Pero sin copia! ¡Un, dos, tres! Tengo una coneja llamada Lulú Y lleven gordita y se evite de azul Seguimos en Mil Historias Este es uno de los Mil Historias más especiales que hemos realizado de los muchos que hemos hecho en cinco años Mil Historias se sienten muy muy felices como dije en el bloque anterior de tener a jóvenes así como estos tan especiales que son payasos Pero ser payaso no es cosa fácil La gente cree que los payasos nos lloran La gente cree que es fácil ser payaso, pero no Ya ustedes ven las historias que ellos nos han estado contando Y los payasos dominicanos han decidido unirse ¿Por qué? Porque una ovejita sola se la come el lobo Pero cuando un grupo de ovejas se une, se convierte en un gran rebaño Eso es lo que han hecho ellos los payasos dominicanos Reunirse y unirse en un gran rebaño para que el lobo no se los coma A ver ¿Cómo comenzó esa organización de los payasos? ¿Cómo se contactaron todos? Señor Pepperoni Bueno, bueno en verdad es una organización que va caminando bien hasta ahora Los contactos entre todos nosotros pues saben que en este mundo pues uno conoce al payaso Topi el Topi conoce a Tornillín Tornillín conoce a Sopín y es una cadena ¿Entiendes? Uno le comunica al otro la idea que tenemos en sí entonces esa idea van corriendo de payaso en payaso y en verdad la idea original de que nos unamos de que pertenezcamos a esta organización fue de nuestro presidente el payaso Chocolín se le ocurrió esa idea de crear payasos dominicanos pero no con la idea de unirnos simplemente en verdad en verdad lo que nosotros perseguimos en sí es que se nos respeten porque prácticamente últimamente se le ha perdido el respeto a lo que es el trabajo del payaso ya hoy en día como usted dijo anteriormente de que no es fácil ser payaso cualquier persona se puede vestir de payaso pero no puede ejercer el trabajo en sí entonces nosotros queremos de alguna u otra manera de que el trabajo del payaso se respete como un payaso digno o sea como un trabajo digno porque no es fácil trabajar para los niños hay que tener mucho cuidado para trabajar con niños y entonces nosotros estamos tratando de que se respete nuestro trabajo a través de la organización que hasta ahora va caminando bien Payasos Dominicanos es una organización sin fines de lucro y en verdad en verdad ese es nuestro lema lo que nosotros persiguimos en verdad ¿tienes algo que aportar? Sí Sí, claramente mi nombre es el payaso Polín cariñosamente yo lo que quiero decir es también que nosotros los payasos tenemos también que reconocer un día del payaso en República Dominicana para que los niños tengan alegría en los parques en los parques de diversión en tantos parques que están abandonados que no están haciendo nada que nosotros podemos darle una instrucción a los niños educativa juegos pintacarita darle qué sé yo ese cariño que le falta a los niños dominicanos nosotros queremos hacer también que también queremos hacerle un monumento al payaso más viejo de República Dominicana que es el payaso araña que yo lo tengo un fuerte aplauso para ella es verdad Polín este creo yo creo personalmente y al igual creo que todos los compañeros tienen la misma el mismo pensamiento que yo de que en verdad necesita o sea la República Dominicana necesita programas de orientación este hacia la niñez entiende hace falta en verdad programas que vayan dirigido a la niñez porque prácticamente se han olvidado totalmente de la niñez y prácticamente los programas que están en la televisión hoy en día he dedicado a los adultos a los jóvenes y esas cosas y en verdad hace hace falta en verdad programas que vayan dirigidos a la niñez Caparín los parques están vacíos nosotros podemos llenarlos todas las tardes así habrá más payasos más profesionales la niñez es más guau y los niños tendrán algo en que divertirse y en que dedicar su tiempo de que estén ahí por las calles haciendo no sabemos nosotros qué tú sabes lo bonito que sea el primer gobierno que se ocupe de darnos trabajo a nosotros en cada parque eso es una cosa chulísima un 100 ¿de verdad? aquí tenemos a Michelle Fernández Michelle Fernández Michelle Fernández Leclerc que coño yo me preocupé mucho por la falta de actividades que tienen los niños no tienen un modelo que seguir no tienen música que seguir pero femenino porque miren todos estos payasos que hay pero mujeres habemos pocas entonces dije necesitamos una y aquí estoy tratando de que los niños crezcan en valores que que sepan que es muy importante que el camino más largo es el mejor el camino corto no los va a llevar a ningún sitio y que también que se preocupen por hacer ejercicios ir a los parques en la tarde después de hacer tareas que no se queden todo el día viendo televisión que es más factible eso que muy bien quiero aportar algo una vez estuve haciendo un show en el ensanche capotillo y de repente yo fui al colmado a comprar una botellita de agua y ahí yo vi tres niños oscilaban entre los siete seis y ocho años esos niños que estaban allí tenían una o sea un equipo de sonido encendido y todas las canciones que sonaban allí yo solo la sabían todas pero que pasa que el mensaje que ellos estaban recibiendo en ese instante en verdad no es el mensaje que nosotros queremos que ellos reciban las canciones que ellos estaban escuchando y tarareando desde la A hasta la Z eran canciones descompuestas con mensajes totalmente distorsionados entonces porque el gobierno no se preocupa por abrir los parques los fines de semana y contratarnos a todos nosotros para que nosotros le llevemos orientación infantil diversión que es lo que en verdad nosotros queremos mira al síndico si señor Salcedo verdad si y también a Juancito Juancito Sport de la zona oriental nosotros es un gran llamado Juan Francisco Fernández y a ella también miren yo creo que se nos está yendo el tiempo ay se puso malo ya voy a hablar ya voy a hablar ahora mira payaso Rosti de los minas Santo Domingo este quiero informarle algo concerniente a lo que acabo de pasar ahora nosotros los payasos no somos muñeco nosotros los payasos sentimos somos de carne y hueso nosotros los payasos nos ponemos malo nos enfermamos por eso también aporto para que así dentro de un decreto presidencial aprobado por la Cámara de Diputados a los payasos se nos dé un puesto para un seguro de salud por lo menos porque nosotros somos los que llevamos la alegría al pueblo dominicano nosotros somos una fuerza así que presten mucha atención a las palabras que hemos dicho cada uno de nosotros acá miren seguro entonces tenemos una canción final si 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 mano a la obra entonces vamos ¿les parece? el payaso Polín a los nombres los nombres de cada uno bueno vamos a incidir de acá tenemos aquí el payaso Megadigüe el flor de los payasos bien sorpresín aquí Pepe Perón y el payaso Gasparín aquí tenemos el vestido de civil el payaso Pimpa humildemente bueno yo soy el payaso latín los niños la bulla si mi nombre es payaso de este lengue tornillín tornillín activo por aquí de este lado el payaso Sopín de este lado el payaso Sopín la cámara ahora si el payaso Sopín de este lado yo el payaso Chupín si y Azulito de este lado eh y el ruido wow es el nombre mío entero eh con todo y apellido es por aquí Michel el bueno mi nombre es el payaso Rostizado y por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por acá por aquí ok por aquí el payaso Topi apellido Topi y por aquí de Guañang Pepinillo señoras y señoras con transparencia con transparencia total mírala ahí la cámara ahí está míralo aquí con transparencia total a la vista de todos ustedes con ustedes el payaso Holly música entonces vámonos música llégan los payasos otra vez llegan los payasos otra vez llegan los payasos otra vez llegan los payasos estamos divirtiendo que llegamos en este programa estamos divirtiendo que llegamos este programa que mi historia está aquí el payaso queda aquí y la historia que está aquí los payasos que están aquí vamos a sonreír porque el programa está aquí vamos a sonreír porque el programa está aquí vamos a sonreír porque mi historia está aquí vamos a sonreír porque mi historia está aquí que vamos todos brincando que llegó este programa Que vamos todos brincando con el amor del programa La historia que está aquí, el payaso Polín aquí La historia que está aquí, el payaso Polín aquí Vamos a sonreír Que vamos a sonreír El payaso está aquí Vamos a sonreír El payaso está aquí Vamos a sonreír El payaso que está aquí Vamos a sonreír Que estamos sonriendo que llegamos a este programa Que estamos sonriendo porque llegamos a este programa Que feliz historia que está aquí Todo el mundo va a sonreír Como feliz historia que está aquí Todo el mundo va a sonreír Vamos a sonreír Llegan los payaso, me Llegan los payaso otra vez Llegan los payaso otra vez Llegan los payaso Llegan los payaso otra vez Y la bulla a los payaso Este programa lleva alegría a la población dominicana Este programa procura enfrentar, enfocar los problemas Pero también llevarles las historias bonitas, positivas e inspiradoras Que mejores historias que las de estos muchachos trabajadores y luchadores Que quieren echar hacia adelante Espero que las autoridades tomen en cuenta sus reclamos Que los payasos tengan una vejez digna como la merece cada dominicano Que los payasos llenen los parques dominicanos Que la niñez necesita alegría La niñez necesita gente que les inculque valores Vamos a hacer una república dominicana diferente Que nadie hable de imposibles Gracias muchachos de todo corazón ¡Ay, feliz! 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 Tengo una coneja llamada Lulú Ella bien gordita y se evita de azul Tome zanahorias con mucho cachorro Ella se llama Me Coneja Dulo. Ay, ¿tú vas a ponerme el cóforo aquí? ¡No, no! ¡No! ¡No ponerme el cóforo! ¡No ponerme el cóforo! ¡Ay, no! ¡Ya quemaron una gente! ¿Eso se puede? ¡No! 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 ¡Y arriba de ese pato! ¡Y arriba! ¿Está bien? 카� o no? ¿Cu mumbleos? Tien, cIFaron... Mano! ¡Voras del mañário! ¡ milligrams de salas del mañario! ¡Vorreí ! ¡Va casa! ¡Vamos a un minuto conmigador! ¡Vamos seuский... ¡… People in the house. ¿Qué hago con el dinero? Con ese dinero, abre. Ajá. ¡Doscientos! ¡Hey! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, ¡no! ¡Gracias!